Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info no te vayas el pantalo es donde esta pero ven aca ven aca pero que va a pasar ahora yo tengo una idea que tu quieres tu estas viviendo solo aqui tu madre y ya se lleva y dura meses eh vamos a casa y no? si tu quieres tu crees? si Es que... Eh... Si? Si? Jejeje Entonces después de nada, pues déjame... Déjame a buscar mi ropa para la casa y hablar con mami Ahorita... Déjame por acá, eh? Sí Ya lo sabes Ay, perdón Ya, yo embose ya Este es mío Sí, sí, mío Hola, amorita Está bien Cayo redondito No sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, la acompaña, mami! Se despeje en el camino anoche y no la encontré y amanecí buscando todo el camino con el flaco Yo sé, tú la dejaste en la mesa de Paola ¿Por qué? Amítelo, tú dormiste para allá y yo me he criticado primero ¿Mmm? ¿Por qué cuál era el deber tuyo? Decime que tú estabas ahí, uno preocupado ¿Para que peleara? ¿Y qué voy a pelear? ¿Por qué qué fue lo que tú y yo hablamos? Que la perdonara, ¿y tú por qué estás haciendo la cosa conmigo? De vergüenza, mami, de vergüenza ¿De vergüenza? Sí Espero vergüenza aquí Espera, muchacho ¿Eh? Eso no me lo vuelvas a hacer a mí, para yo no arroniar esto ¿Oíste? Ah, ¿te voy a decir la cosa? Sí Yo voy adelante Me caso con Paola Si, ella me dijo que le mudara con ella en su casa que ya ella no va a ser como ella era antes y que ya vamos a ser una pareja feliz mami Ya Paola y yo la vamos a estar hoy mismo las ropitas que ustedes tienen atrás que no haya alambre escójamela que hoy mismo me voy Si, ella es de desesperamiento Me voy a casar, mami Me voy a cocinar el huevo a mí Pues ya, usted cocina el moro que agarraste, mami Pero, ¿es Freddy que te hace moro? Hablando de Freddy, ¿y qué se le va a decir Freddy? ¡Ay, tío, mami! ¿Usted no le ha dicho? ¿Se puede hablar a vos tío? No, porque lo que quiere es que usted no te deje ¿Tú sabes lo que ella te hace? En la conexión, yo quiero ella y yo la di Vamos a ver, me quiero y yo la quiero a ella Y nos queremos los dos y somos felices A la noche me he hecho un puré de papa, mira, a ver ¿Seguro? Hablamos ahorita, mami Dorme el caso Bueno, yo espero el día que te hagas Bueno, yo espero el día que te hagas Mija, ahorita Sí Para la playa, ¿tú vas también? Sí, ¿tú eres Paola? Sí, vas riendo y cállate Sí, tú y yo nada más Tú sabes No, la niña no va pa' allá a la tuya No, la muchacha jode demasiado Búcame el abanico, Carlito ¿Eh? Sits, entras en el baño, ¿tú sabes? De lo que tú y yo usamos Que lo que con maya así Sin maya, mija Que Carlito va a poner celoso Y mi cuerpo es mío, mi amor No tiene que ver con eso Más para abajo, chavos Más para abajo, chavos Ajá Está bien ¿Tú me vas a venir a buscar? Ok Ok Sí Aquí tienen el mueble Que es que yo miro Es tonto, está poniendo un abanico Y dura más que su dios, mija No sirve ni para eso, mija Sí Me va a dañar la zapatilla animal Ajá Sí Es que no sea muy tarde Porque si hace frío, ¿para dónde vamos nosotros? Sí Mírale cuánta basura, mira Sí ¿Dónde vas a ir a estar comiendo bosca? Sí Yo no lo digo, mija ¿Qué te dije en qué? No, 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 no Oye, suéltame el coba y ponte a fregar ¿Puedo dejar que me la barre primero? Sí ¿Sabes por qué si no nos lo mandan, mija, no hacen nada? Ay, Dios mío Si no es lo que están mandando Agarra de coba, ven ¿Por qué yo lo trato así, mija? Pero tú sabes que... Si no, no lo... No lo ponen, no lo hacen Yo barré No, mi amor No Yo barré a lo primero así No, no, no No, 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 no ¿Para dónde? Allexarrito ¿Y quién te ha dicho a ti que tú vas? ¿Me interesa lo que tuve? No, no va No Hola, aquí mi hija tiré en el huevo con calvo, yo voy para la playa ahorita con Juana, tú no puedes, con Marío no mi amor, yo voy sola, porque si la niña Juana no va, la niña Juana jode demasiado, tú sabes. Nosotras dos, tú no querés, hay que dejarme ver y andar, si, obvio, que no mi amor, yo no ando con, tú sabes, yo no ando con rabo atrás, que tú hacías ahí, ay Dios mío dame paciencia, estoy escuchando lo que no le importa, pero para nada, para yo darle boche, porque si fuera para otra cosa. ¿Eh? Lo que yo diga hace ese. ¿Tú sabes? Sí. Nosotras, bailado con nosotros siempre nos sentamos. ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Que sacamos el agua aquí ya. ¿Qué? ¿Por qué ya habló dura? No, este animal es aquí, que salta con cosas, tú sabes, mija. ¿Qué? ¿Por qué yo le digo animal? ¿Por qué lo es? Oigan, si tú no tratas el marido tuyo y lo doma, a mí no me vengas a decir que trata el otro bien. No, yo lo trato como yo quiera. No, tú ves así es, tú tienes que enseñarle. Sí. ¿Qué? Ajá. Espérate, espérate, déjame leírme un ching aquí. ¿Para dónde es que tú vas? ¿Para dónde es que tú vas? Ponme la ropa para allá, para la habitación, ven. Quédate ahí, tú no vas papá, ¿te atrévete a salir a la galería? Atrévete a salir a la galería, a dar show para allá, para que tu mamá comience. ¿Qué? ¿Qué me importa? No va para ningún lado, coño. Ay, Dios mío. Sigue fregando y cállate, ven. Muévete. Que aquí se hace lo que yo diga. Muévete. Y ya de ti se habla. Muévete. Está hablando. Yo dije que no hablara, eh. Y no me le deje ni un ching de grasa a la loza. Muévete. Cuando termine, trapea y arregla la habitación. ¡Pero que no me ignores! ¿Me vas a seguir ignorando? Pero tú pediste que no hablara. Pero que no me hable. Di algo. Pero que no hable. Que no hablara. Sigue fregando. ¿Me lavas la talla o te me la pones en la nevera? También, Paola. Yo estoy cansado, Paola. Yo estoy cansado. ¿Vas a seguir hablando? No. Dejá vos. A mí tú me preguntas por qué es que frega eres tú. Por el diablo es sucio. Está listo, oye. Cuando una mujer vuelve contigo después de dejarte, ella vuelve contigo porque ella quiere ver si el perrito que ella tenía que le movía la colita cuando estaba con ella aún está disponible. Iván. Y si ella te ve que tú te la mueves de qué cosa. Eso. Eso como que le llena su ego. Y le hace sentirse bien. Porque cuando ella tiene el hombre pisoteado, eso es una satisfacción para ella. ¿Tú entiendes? Eso. Así que ténse en cuenta siempre. Oíste. Que cuando ella vuelve para ti, no es porque ella te quieren. Ah, que yo amo a fulano. ¿Cómo ves con ella? No. Es porque te ven feliz. Cuando ven a ver solo con otra persona. Ellas quieren volver para que ella, como que para llenar su ego y decirle, mira. Nada más tuve que pararme en la enfrente y ver cómo vino de una vez. Pandemia. ¿Qué? ¿Qué está guasi-pesa? No. No. ¿Me entiendes? ¿Lo que te estoy diciendo? Eso llena su orgullo, su ego, y le hace crecer. Y dice. Ah, ve como lo tengo. ¿Me entiendes? Entonces, tejense en cuenta siempre eso. Que cuando ella no vuelven porque te quieren, es porque te ven feliz. ¿Y tú crees que? Adiós novio de Paola, fue un placer conocerte, vuelve pronto. Muévete, termino que te vaya a trabajar, que necesito dinero, ir para el salón. Y ya es de ti con hablar algo. Quiero ir para el salón y arreglarme las uñas. Que vivo. Cuando una relación se puede retirar, retirar, retirar. De este pajón. Carlito, cállate y cuando yo me despierta que ya no hay un oficio de hacer que es lo que está haciendo ayúdame ven con el abanico muérete cuando una mujer vuelve contigo después de dejarte ella vuelve contigo porque ella quiere ver si el perrito que ella tenía que le movía la colita cuando estaba con ella aún está disponible a lo que es tío la bendición tío ah que debía de jugarlo, dale mételo, mételo te quedé cien es que tío ah Paola, ah no, se te va a estar aficiado de mi tío aficiado, la tengo ahí tío, voy ahí, ahí yo digo Paola la meto, ah me, le dame un jugo de naranja ah me, oye, va nada a buscar la naranja para hacer mi jugo a mí pero como así, tú vas a irme te con ella otra vez yo Carlito, no me digo las cosas así que le digo sí tío pero yo la tengo ahí tío, ella normal que la tengo tío no como antes no tío, que yo era un tóxico ahora la tóxica es ella dale bacalito, mi amor y lleno papi chulo, te dejo aca esa tóxica, tío, que apatisía tío de mí yo espero que sea así, oíte, yo espero que tú no te deje caminar de ella, un poquito como antes tenía a ti como un suave pero tío, yo soy de eso tío bueno, mira, te estoy llamando porque yo quiero ir para allá, yo voy para allá para tenerla con rato porque la última vez que yo estaba allá, me quedan unas botas allá venga después tío, ¿qué es eso? no, yo voy ahí hoy porque tú sabes que me dieron el día libre para allá y para allá ¿con quién es que tú estás hablando? es elito, es elito es elito, es elito ¿qué era lo que tú le estabas diciendo? no, el tío mío no, diciéndole que tú era mi abuela que sí, que tú eres abuela que tú haces tú aquí en la casa, que tú friegas que tú trapeas ¿y soy yo que lo hago? yo dije que era tú pero tú tenías que decirle que era tú ¿hay algún problema con que tú digas eso? ay Dios mío, Padre Señor esa es la última vez que tu tío llame y tú digas que soy yo la que hago todo señora, yo lo vuelvo a hacer termina, muévete que me laves una ropa que es allí ahora ahora para que se me sequen muévete explícame se va a caer el poste para abrir el poste y ponlo como estaba, muévete abre la puerta tú ve mi amor, porque si tú te portas bien nosotros lo llevamos bien tú ve, tú ve, tú ve que yo te quedo muy tú ve, tú ve, tú ve tú te tienes que portar siempre así no es hablando con tu tío porque yo te quiero, porque ¿por qué? ponte a la baile cuando una mujer vuelve contigo después de dejarte ella vuelve contigo porque ella quiere ver si el perrito que ella tenía que le movía la colita cuando estaba con ella aún está disponible Iván y si ella te ve que tú te le mueves de qué cosa eso eso como que le llena su ego y le hace sentirse bien porque cuando ella tiene el hombre pisoteado para ella eso es algo eso es una satisfacción para ella Paola voy a ir Paola sacó todo a su ratito eh, mira a mi favor cuando ella se levanta dile que mami le mando las cosas para que ok pero van acá este es un don el chamaquito que vi ahí eh es que Paola me hizo mesipíz que mola doscientos pesos ay hombre ve como se tiene era jajajajaj dile a favor que te mueve ahi Dios ¡Ay, te veo! 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 ¡Esperándote, mi hija! ¿Te busco agua entonces? ¡Sí, me gusta mucho! ¡Guau! ¡Ay, te veo! 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 ¡Ay, me voy! 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 ¡Ay! ¡Ay, me voy! 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 Esa mujer es como un terror psicológico que le tiene ese hombre! ¡Ven! ¡Deja la chancleta que yo te compré una y camina! ¡Caminame! 5 segundos, ya van dos. Sí, ojalá van cien. ¡Caelito! Sinceramente, yo no pensé. Se va por el lado. Se va por el lado. Déjala que se ponga brava, camina para tu casa. No, Caelito, pero toda semana que tú duraste, ¿ya para qué? Le va, le va. ¿Eh? Y yo pensando de que voy orgulloso de ti allá. Mira, mira. Es como un títer, aquí está. Siéntate, Ibé. Dios mío. Mira, Caelito, ¿y tú piensas que no hay más mujeres? ¿Eh? ¿Tú piensas que no hay más mujeres? Explícame. Sinceramente, yo... Mira cómo te tiene esa mujer. Mira, al grado que tú has llegado. ¿Eh? Yo te dije a ti, no te le muestres débil. Si te le muestres débil, va a hacer lo que sea contigo. Tío, caí, pues, tío, caí. Es que... No, 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 no. ¿A la primera caíste tú? Esa es la toalla y yo fui caí. Oye, esa vaina, oye, oye. ¿Qué? Yo no sé. Sinceramente, Paola y yo vecina y hacerme eso, así. Traté a mi hijo. Y malo es que no... ¿Qué tiempo tiene ahí? Casi un mes, en ese camp. Haciendo lo que Paola quiere. Un hombre, loco. Un hombre que no te ve más, loco. Tú después consigues a la mujer, ve cómo estás tú. Está todo flaco, ¿eh? ¿Eh? Tú después consigues a la mujer que tú quieras, loco. Date tu valor. ¿Tú estás creativo? ¿Eh? Claro que sí. Tú tienes que ahí decirle, mira, yo no aguanto esto. ¿Eh? También... Oye, esa mujer te va a traer otro hombre, tía ahí. ¿Tú crees? Encima de ti van a ellos, miren. Sí, miren. ¿Para qué ya te tiene a ti? De trabajadora que te tiene. No es de esposo, lo que es de trabajadora que te tienen a ti ahí. Oye, lo que te... Coge vergüenza, Caelito, coge vergüenza. Hombre, esposo, tío. Me voy a gustar. Oye, lo que te voy a decir. Es que me importa a mí que me escuche. A mí no me importa eso. Coge vergüenza que tú eres un hombre. Si tú no te la zapateas a ella, vas a seguir pegada ahí. Yo a la casa te quiero abrir para acá. Oye, ¿por qué tú crees que ella no quiere que tú te la vayas de lado? Es porque te tiene ahí haciéndole el oficio, haciéndole cuantas cosas. Un silviento, un silviento que tiene ahí. Es eso. ¿Usted cree? ¿Usted cree que más? ¿Qué conseje ahora de ella? Coge vergüenza, busca toda tu vaina y ve, vámonos de nuevo conmigo. Vámonos de nuevo conmigo. Te voy a hacer la misma pregunta que ahorita. ¿Pero tú quieres? Quiero escribir con ella. Ah, entonces. Yo tengo miedo a ella. Entonces. Mira, ve, ¿tú te acuerdas de la chamaquita que iba allá? Mientras tú estuviste de la vaina, la que se llama Vanessa. Ella fue allá preguntando por ti. Porque allá tú eres un hombre reconstruido. Pero ahora tú viviste hacer la misma mierda que vivía aquí. Dime. Bueno. ¿Eh? Porque ve el cambio que tú diste mientras tú duraste allá conmigo. Por y ahora, dime. Tú llegas y vuelves una mierda contigo. Es un hombre. Tío, a ver qué hago, tío. Oye, tú te vas a parar como un hombre allá donde ella está. Y le vas a decir, mire. Hasta hoy. Hasta hoy duraste tú. Haciendo lo que tú quieras conmigo. Así mismo tú le dices. Dime. Me voy de aquí responsablemente yo. Ah, porque tengo la otra. A mí no me importa. Coja su vaina ahí. Por ahí mismo. ¿Te vas a quedar para allá, Carlito? Oye, ahí vamos, ¿no? Vete, dice. Dile así, mimito. Dile así, mimito. Coge valor, coge valor, mi hija. Dile así, mimito. Coge valor. Tú sabes por qué ella está así. Tú sabes por qué ella está así. Eres tú que la tiene así. ¡Carlito, te vas a quedar para allá! Oye, ve. Oye. Oye el tono que ella tiene. Si ella está así en tono de vos, pontele ahí. Sigue llevándote del tío tuyo porque es el que duerme contigo aquí. Sigue llevándote. Esa no es la única mujer que hay en el mundo. ¡Carlito! Hombre. Vete, vete. Ya que tú no te has llevado de mí, llévate de él. Mira. Pasan los cinco segundos. Van cinco minutos. Muévete. Hombre, que no vamos a tener esa checha. Vete. Tú y yo te lo llamé. ¡Carlito! Tuve que llamarlo yo. ¡Muévete! Tú vas a pedir eso que sigan. Como ella está me opreciando. Como que tú no me eres nadie. Es mentira. No te lleves de él. Yo te amo. Ven, muévete. Dale para acá. Bonita manera de la madre que tú tienes ahí. ¡Cállese! Tenerlo de consejo en tu casa. No se mete en eso. Se despareja de dos, no de tres. ¡Carlito, ven! De una. Porque allá no hay una sola con un solo. Que el hombre es Paola. Porque este no se le puede llamar. Eso no es una relación. ¡Carlito! ¡Capacita! ¡Que no va a andar para allá ya! ¡Yo no estoy hablando con usted, trapebruja! ¡Que no va para allá ya! ¡Que no estoy hablando con usted, trapebruja! Oye, oye. Como le dije, oye. Tú vas a permitir que le hablen así a tu mamá. Y así dices tú. Tú vas a permitir eso, loco. Ponte una lente y sal de esa mujer ya. ¿Eh? Tú vas a permitir eso. Que ella siga ofendiendo a tu mamá. Así que me la está ofendiendo. Tú crees que eso es mujer para ti. Date cuenta que esa mujer no es para ti, loco. Esa mujer es para ti. Ella no era así, que no me escuchaba irrespeto. Y mira ahora. Ya es el sentido. Venga, venga, venga. Venga acá, loco. Nosotros no vamos a entrar ahí. Te vamos a ver el valor que tú vas a tomar. Venga, venga, venga. No voy a hacer nada con esa mujer de tu casa. Vamos a entrar para allá, que es lindo. Déjame la mujer. Venga. 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 Por eso aquí. Venga. Venga. Y para donde que tú traes esa gente ahora. Venga, paola. Venga, paola. Venga, paola. Venga, va, va. Va, paola. Venga, paola. Va, vaya, paola. Venga, va, acá. Venga, va, acá. en la última vez que a mi madre le habló a tu asión, yo no soy muchacho, escúchame no me hable, oye, no hable, te dije, no hable, no hable, oye, mira, ese tío mío, esa es la madre mía, y tú lo que eres una simple mujer, oye, mira, escúchame, ya me dejaste esta vaina, ya, vaya, que es que yo estoy, yo estoy loco, eh, que está pensado, Paola, eh, eso es lo tuyo, ti tiene tuyo, o qué, eh, hasta aprovecharte de mí porque yo estoy enamorado de ti, Paola, eh, mira, sube la cabeza, sube la cabeza, sube la cabeza, ¿qué no me hagas? Ahora me voy a ir duro, pídele disculpa, pídele disculpa, te dije, pídele disculpa, te dije ya, pídele disculpa, pídele disculpa, pídele disculpa, pídele disculpa, pídele disculpa, ahora mismo, ahora mismo, cuidado, tío, pídele disculpa, ah, porque tú eres loca, ¿cómo, cómo, qué le escuché? no escuché, discúlpame, ¿qué? duro, dilo duro, dilo duro, dilo de nuevo, Paola, sube la cabeza y pídele disculpa, como te dije, bien, yo la disculpa, pero lamentablemente, yo quiero que se vaya de aquí, escúchame, pídele disculpa a mi tío ahora, ven, pídele disculpa a mi tío, ven acá, déjame a mí, yo soy hombre, pídele disculpa a mi tío, pídele disculpa a mi tío, pero eso no quiere decir que se va a quedar aquí, ven acá, escúchalo, 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 y oye, escúchalo, yo, ya me disculpe, yo no debía hacer este, lamentablemente, yo les disculpo, porque yo, yo ya como vecino, disculpa, pero usted quiere esto, y hay otra cosa, me voy de la casa, me voy, me voy, me voy Tilly, espérate, escúchalo, escúchalo, que te voy a decir, cuando una relación llega a esos extremos, ya no hay remedio, hay que separarse, porque puede terminar en un fracaso así que busca tu ropa que nos vamos de aquí así que yo lo siento mucho quizás tú lo quieres no sé si tú lo quieres pero ya eso no tiene remedio ya coge todo lo tuyo que nos vamos de aquí Carlito permiso pero usted lo cambia pero déjame decirle algo dime dime coge que me voy ya yo le pedí disculpas a tu tío tú no vas a cambiar pero usted lo cambia tú no cambia dígame cómo lo hice cómo lo hice lo hice bien muy bien espero en Dios que no te arrepientas cuando una relación ya no funciona lo mejor es retirarse a tiempo porque entre más tiempo dure con esa persona tratando de repararla ese tiempo será de sufrimiento para ti porque cuando una persona ya decide que no te quiere en su vida eso no lo vas a cambiar tú eso solamente lo puede cambiar Dios y nos quedamos con esa persona pensando que esa persona va a cambiar no sabiendo que la persona solo se porta bien cuando le conviene o sea para satisfacer su ego y sentirse bien de que domina a esa otra persona hola a mí me pregunta por qué que frega tu porque mi diablo suce